No tengo ni ganas de hacer laterales Tengo un 4x6 de peso más Tengo un bajón hoy Su mente va a buscar cualquier mínimo cosa Para que les moleste Sean bienvenidos a un nuevo video Estoy acá, hoy me levanté Me pegué una ducha fría No se las pude mostrar porque estaba literalmente como un zombie Me gasté un poco tarde Me quería levantar como a las 7 y me levanté a las 8 y media Cuando les pase esto, lo que les recomiendo que hagan Es que no se frustran, ya se levantaron tarde Si querían levantar más temprano y no pudieron Bueno, no pasa nada, listo Hay que afrontar el día de la mejor manera posible Literalmente estaba como bastante embroncado Estaba medio enojado Enojado conmigo mismo porque sonó la alarma y no me levanté Me levanté una hora y media más tarde Pero lo pensé bien y dije ¿De qué me sirve enojarme ahora? Ya está Estoy levantado a esta hora y tengo que aprovechar el día Parece una pelotudez, pero muchas veces pasa Que te levantas más tarde de lo que querés Y te quedas embroncado todo el día por eso Y no haces tus actividades de manera normal Feliz, entusiasmado Porque te levantaste un poquito más tarde Ya está, amigo A la hora que sea que nos levantamos Nos ponemos a hacer cosas Y aprovechar el día al máximo La ciencia está presente en las cosas que hacemos todos los días Ya salimos de la clase Ahora a meter almoharcito Tenemos dos milanesas de carne Con una ensalada de tomate y zanahoria Mayonesa como siempre Y atención Tenemos las milanesas con avena Bueno, la clave para tener un almuerzo de calidad Completamente calórico Más si están en volumen Es que tiene que tener los tres macronutrientes O sea, tiene que pensar Cada vez que hagan una comida, un almuerzo Este plato tiene los tres macronutrientes O sea, tiene proteínas, tiene carbohidratos Tiene grasas Acá tenemos una milanesa Que es proteína porque es carne Después tenemos pan rallado y la avena Que serían los carbohidratos Y las grasas saludables La mayoría de las veces la meto con el aceite de oliva Que a lo que tenga Si tengo arroz, fideos o ensalada Le mando aceite de oliva Y eso contiene bastantes grasas saludables Y además de los macronutrientes También tenemos que tener micronutrientes Que en este caso es la ensalada O sea, los tomates y la zanahoria No nos aportan grandes cantidades calóricas Pero son micronutrientes Y tienen bastantes vitaminas y minerales Que nos sirven para el funcionamiento del cuerpo Y también para asimilar mejor los nutrientes y todo eso Por ahí nos confundimos Y tenemos solo los tres macronutrientes en los platos Y nada de micronutrientes Pero esto es un error muy común Ya que los necesitamos Para básicamente el funcionamiento de nuestro cuerpo Así que sí o sí Algo de verduras en el plato Y si no también una frutita después de comer Entra bastante bien Bueno, estuvimos a la tarde Haciendo un par de cosas en la universidad Tratando de descifrar un par de problemas matemáticos Y ahora estamos en la comidita pre-workout Que como les recomiendo siempre Tienen que ser carbohidratos simples Estamos comiendo unas tostaditas Pasta de maní, miel Un cafecito para meter cafeína Y ya nos vamos al gimnasio Hoy tengo un día de piernas El día 2 de piernas de mi semana El día 1 fue el lunes Literalmente me duelen las piernas Desde el entrenamiento del lunes En el entrenamiento del lunes Reventamos piernas Enfoque cuádricep O sea, hice sentadilla pesada 3x3 Y hoy, el día 2 de pierna Vamos a hacer predominante de igio ¿Qué tenemos también? Con el día de piernas Hombro Así que hoy vamos a meter hombro también Y vamos a estar siguiendo mi máxima De meter la intensidad al hombro lateral Así que cafecito, tostadas Y nos vamos para el gimnasio Ahora más no tengo un 4x6 de peso muerto Tengo un pajón hoy O sea, no tenía paja Pero cuando me dijeron 4x6 de peso muerto Sinceramente estaba para un 3x3 Máximo 4 repeticiones Pero 4x6 mucho Calcule un poco Y voy a hacer 140 o un poquito más Yo creo que me voy a esforzar 145 O sea, literalmente Los días que no tenían que entrenar Son los días que tenés que entrenar Porque esos días cuentan doble ¡Suscríbete! 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 Bueno, ahora me toca frontal, un ejercicio que literalmente odio O sea, no me gusta para nada el ejercicio frontal Y es así El día que no tengan ganas de entrenar, su mente va a buscar cualquier mínima cosa para que les moleste O sea, cada pequeña cosa les va a molestar Por ejemplo, me duele tal cosa, no tuve día de descanso en la semana Estuve entrenando, me duele todo, me duele eso, me duele aquello Vaya cosa, tengo ejercicio que no me gustan Antes, ¿qué tienen que hacer? Básicamente tienen que agarrar y mutear su cabeza O sea, muteenla, basta, que deje de hablar, vamos a hacer lo que toca Y listo, no nos preocupamos, no sobrepensamos Lo hacemos como podemos, dándole todo y listo Así que ahora vamos a hacer esta frontal y a otra cosa Bueno, por suerte Entre tantos quilombo de piernas Entrenamos un poquito de hombro hoy Y le metemos lateral Amigos, se dan cuenta que no es un muy buen día Cuando amigos, lateral es lo que más me gusta hacer No tengo ni ganas de hacer lateral Vamos a ver Algo que es clave para los días que están entrenando Y no tienen ganas de entrenar Es fundamental la música O sea, si estamos en un mal día Van a hacer que pasen mejor el rato Así que sí o sí, música Trenamiento terminado Remera completamente pegada al cuerpo Humedad 100% Pero bueno, a pesar de todo Terminamos y fue un buen entrenamiento Bueno, no son las mejores luces No es el mejor bombeo Pero la verdad creo que estaba bastante bien Metí un poquito de hombro Hice un par militar Un poco más de laterales Un poco de hombro posterior Ah, mira, literal En el entrenamiento casi se me cae la barra En un momento de hacer sentadilla Había mucha humedad O sea, mire, estoy todo mojado, literal Igual, como les dije Cuando tengan un día malo Su cerebro va a tratar de buscar un montón de cosas malas Pero literalmente en ese momento Tenemos que agarrar y decir ¿Qué es lo que me conviene hacer en el presente? O sea, en este momento ¿qué me conviene? Quejarme o entrenar Quejarme o estudiar Quejarme o hacer lo que tengo que hacer Perfecto A partir de ahí ningún pensamiento cuenta O sea, tenemos que callar nuestro cerebro Mutearlo Y ponernos a laburar Me tocó sentadilla frontal Que no me gusta Me tocó después de tocada Que es un ejército que sufro un montón Después literalmente el peso muerto Hacía una serie Que quedaba quieto Y empezaba a botear O sea, un montón de cosas Pero no importa Tiene que callar al cerebro Y ponerse a hacer Tenemos que afrontar la situación Decir, bueno Hoy no es el mejor día Hoy no es el mejor entrenamiento Perfecto Mañana será un mejor entrenamiento Así que ahora literalmente estoy muy feliz De haber hecho el entrenamiento Si no hubiese ido Si hubiese entrenado mal Ahora seguiría mal Seguiría embroncado Y ahora literalmente estoy feliz Porque el entrenamiento Lo que nos da es eso Hacer las cosas que tenemos que hacer Cuando menos ganas tenemos Es lo que nos da La dopamina buena O sea, después de hacer esa actividad Que no tenían ganas de hacer En este caso De entrenar Te sentís realmente en paz Te sentís feliz De haberlo hecho Y acuérdense De este video Cada vez que no tengan ganas De entrenar O que no tengan ganas De hacer algo Que tienen que hacer Muteen a su cabeza Háganlo Y después díganme Cómo se sienten Bueno amigos Acá estamos Ya me pegué una duchita Y ahora estoy Con mi batido Post-workout Este batido La verdad que es una locura Tiene muchas calorías Es ideal para el volumen E ideal Para después de entrenar Para reponer Todas las energías Que ya estamos entrenando Así que Me voy a tomar este batido Y acá tengo un libro Que me prestó un amigo Le mando un gran saludo A mi amigo Mateo Que me prestó este libro Y es un libro Que se llama Por qué dormimos De Matthew Walker Lo vamos a estar leyendo Acuérdense Que el descanso Es uno de los tres pilares Para la ganancia De masa muscular Los tres pilares Los tres mandamientos Son El entrenamiento La alimentación Y el descanso Y creo que con lo que dice En este libro El tercer pilar Que es el descanso Lo vamos a poder Optimizar al máximo Así que lo voy a estar leyendo Y les voy a estar trayendo Todos los tips Que dice en este libro Así que Ahora voy a tomar el batidito Y me voy a poner A empezar a leer Este pedazo de libro Amigos hasta que el video Del día de hoy Acuérdense De suscribirse Activar la campanita Dejarme un like Comentar Que les pareció el video Y que videos Quieren tener En mi canal Que los leo a todos Y les voy a estar trayendo Lo que me pidan Compartir este video también Si les gustó Seguirme en todas Mis redes sociales Que se las dejo Abajo en la descripción Y bueno Muchas gracias por este video Muchas gracias A los que llegaron hasta acá Y sin nada más que decir Nos estamos viendo En el siguiente video ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!